Quien vive, Cristo y a su nombre, Gloria, Martínez, por siempre Ese gran amor que tú le das, Señor, jamás lo dejaría por nada, de este mundo vano Tú y yo somos muy felices, porque me das un amor verdadero, que jamás lo dejaría por nada Porque te amo, y tú me amas, mi Señor Yo jamás pensé, que nuestro amor fuera sincero, pero ya ves, que me equivoqué Y todo el mundo sabrá, de nuestro amor que es tan sincero, y te amaré, y cuidaré nuestro amor ¿Quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre, Gloria Tú y yo somos muy felices, porque me das un amor verdadero, que jamás lo dejaría por nada Porque te amo, y tú me amas, mi Señor Yo jamás pensé, que nuestro amor fuera sincero, pero ya ves, que me equivoqué Y todo el mundo sabrá, y todo el mundo sabrá, y cuidaré, y cuidaré nuestro amor Yo jamás pensé, que nuestro amor fuera sincero, pero ya ves, que me equivoqué Y todo el mundo sabrá, y cuidaré, y cuidaré nuestro amor Martínez Martínez Por siempre Por siempre Quien vive Cristo Y a su nombre Gloria Es muy difícil esperar Y un adiós así dar Tiempo Siempre el sol se ocultará Concluyendo lo nuestro Yo hubiera deseado estar, y un día más contigo pasar Aunque ya no estés aquí, te veo en el cielo Te veo en el cielo Aún más que perderte me duele más Los años que no estuve a tu lado Quiero correr hacia ti Te quiero enseñar Lo que he logrado Pues lo que más duele es ya no poder vivir Junto a ti Veo la foto de un pequeño que solo está queriéndote hallar Es increíble como creció Aún así Solo el continuo Era deseado estar En tus brazos otra vez Aunque ya no estés aquí Allá te abrazo Te abrazo en el cielo Aún más que perderte me duele más Dos años que no estuve a tu lado Quiero correr hacia ti Te quiero enseñar Lo que he logrado Pues lo que más duele es ya no poder vivir Junto a ti Pues muchos años yo dejé pasar Creí que en control estar Ahora veo que no es así Se ha terminado Te debo dejar ir Solo un minuto Nada más Hubiera querido decir Te amas Te lo diré Allá en el cielo Allá en el cielo Aún más que perderte me duele más Los años que no estuve a tu lado Quiero correr hacia ti Te quiero enseñar Lo que he logrado Aún más que perderte me duele más Los años que no estuve a tu lado Quiero correr hacia ti Te quiero enseñar Te quiero enseñar Lo que he logrado Pues lo que más duele es ya no poder vivir Junto a ti Pues lo que más duele es ya no poder vivir Junto a ti Son Dios Encuentro paz Pues mi esperanza Viene de él Martínez Por siempre Solo en Dios Encuentro paz Pues mi esperanza Viene de él Solo él Me salva Y me protege Porque refugio Y mi roca es Pero tu amor Y tu fidelidad Alcance el cielo azul Porque en ti Está la vida Eterna Y solo en ti Encuentro paz Y seguridad Pero tu amor Y tu fidelidad Alcance el cielo azul Porque en ti Está la vida Eterna Y solo en ti Encuentro paz Y seguridad ¿Quién vive? Cristo Dios Es mi fuerza Y mi ayuda En los momentos De angustias Por eso yo No temeré Porque Dios Poderoso A mi lado Siempre está Pero tu amor Y tu fidelidad Alcance el cielo azul Porque en ti Está la vida Eterna Y solo en ti Encuentro paz Y seguridad Y seguridad Pero tu amor Y tu fidelidad Alcance el cielo azul Porque en ti Está la vida Eterna Y solo en ti Encuentro paz Y seguridad Y solo en ti Encuentro paz Y seguridad Y solo en ti Encuentro paz Y seguridad ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Recuerdo el día En que te conocí Cuando llegaste A mi corazón Tú le distes Nuevo rumbo A mi vida Yo en el mundo Solo me encontraba Buscando amor Donde nunca lo había Pero tu amor Fue suficiente Para mí Nunca lo cambiaré Porque tú eres Mi amor E ilusión Quiero amarte a ti Señor Con todo mi corazón Porque sin ti Yo no puedo vivir Nada mal yo puedo hacer Que amarte solo a ti Señor Porque mi vida Eres tú Más rutines Por siempre Yo en el mundo Solo me encontraba Buscando amor Donde nunca lo había Pero tu amor Pero tu amor Fue suficiente Para mí No cambiaré Porque tú eres Mi amor E ilusión Quiero amarte a ti Señor Con todo mi corazón Porque sin ti Yo no puedo vivir Nada mal yo puedo hacer Que amarte solo a ti Señor Porque mi vida Eres tú Pero tu amor No Eres tú Eres tú Yo en el mundo Perdí No Yo en el mundo Dime por qué, Señor, cuando te busco más Soy más tentado a hacer el mal Dime por qué, Señor, debo sufrir así Siendo tu hijo fiel, dime por qué Tengo que aprender a vivir así, tengo que luchar Debo saber que la mansión ya lista está En el más allá, debo seguir así hasta el final Dime por qué, Señor, debo llorar así Mientras mi hermano ahí puede reír Ayer sentía paz y ahora la ansiedad Llego a mi vida, llego a mi vida, dime por qué Tengo que aprender a vivir así, tengo que luchar Tengo que saber que la mansión ya lista está En el más allá, debo seguir así hasta el final Debo seguir así hasta el final Quien vive, Cristo Y a su nombre, Gloria Y eso es Martínez, por siempre El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebrando su poder El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arpa lanzará La lengua de los mudos cantará Martínez Por siempre La única razón de mi adoración Eres tú, mi Señor El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú, Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Cristo! A mi amado buscaré grande su hermosura Y al estar en su presencia gozoso danzaré Al Señor alabaré Grande es Jehová, digno de alabar Grande es Jehová, digno de alabar Digno de alabar, digno de alabar Tú eres grande Jehová, grande es tu nombre Tú eres grande Jehová Martínez Por siempre ¿Quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre ¡Gloria! El Señor vendrá en las nubas muy pronto Pronto volverá y se llevará a todo aquel que esté esperando su venida ¡Gózate mi hermano, gózate en Jehová! ¡Gózate mi hermana, gózate en Jehová! Pronto volverá Pronto volverá Pronto volverá Pronto volverá Pronto volverá Y nos llevará Martínez ¡Por siempre! ¡Úsate mi hermano! El Señor vendrá en las nubes muy pronto Pronto volverá y se llevará A todo aquel que esté esperando su venida ¡Gózate mi hermano! ¡Gózate en Jehová! ¡Gózate mi hermana! ¡Gózate en Jehová! Pronto volverá Pronto volverá Pronto volverá Y nos llevará Pronto volverá Pronto volverá Pronto volverá Y nos llevará ¡Gózate! Y después Desde Santana Martínez ¡Por siempre! Con manos vacías Vengo aquí No tengo nada No tengo nada Que darte No hay nada De valor en mí No puedo impresionarte No puedo impresionarte No puedo entregar Mi corazón Pero está quebrantado Pero está quebrantado Pongo mi vida Tu servicio Señor No será mucho Pero lo entrego Hoy Y si mis manos Hoy vacías están Puedes llenarlas Con tu gran poder Y amor Usa mis manos Señor ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria Puedo entregar Puedo entregar Mi corazón Pero está quebrantado Recibelo Recibelo Mi buen pastor Tú puedes Restaurarlo Pongo mi vida A tu servicio Señor No será mucho Pero lo entrego Hoy Y si mis manos Hoy vacías Están Puedes llenarlas Con tu gran poder Tu gran poder Y amor Usa mis manos Señor Martínez Por siempre Música Música Oh mi Dios, hay momentos tan felices En que las palabras no alcanzarían para agradecer Tu gran amor y tu gran fidelidad Gracias Señor, gracias por todas las cosas buenas que me has dado en la vida Y por los problemas que solo contigo he pedido superar Ahora, ahora en mi corazón hay una alegría inmensa Cuando a mi hogar ha llegado un nuevo ser muy especial Es un angelito que tú me has dado para cuidar Para enseñarle que el mejor amigo y que el mejor camino para triunfar en la vida Eres tú, mi Dios Gracias Señor Gracias por darme una esposa muy hermosa Que con su sensibilidad y amor Ha llegado hasta lo más profundo de mi corazón Porque solo tú Señor puedes darle lo mejor a tus hijos Gracias Señor Hija, cuando te tuve en mis brazos por primera vez Pude comprender el inmenso amor de Dios Cuando te tuve en mi amor de tu madre Tú eres tú, tú eres una flor que con tanto amor cuidaremos para que le sirvas a mi Dios Doy gracias a Dios Doy gracias a Dios por el regalo más hermoso que un ser humano puede tener en la vida Que somos hijos Y el regalo más hermoso que Dios me ha regalado en la vida Y el regalo más hermoso que un ser humano puede tener en la vida